Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú necesitas mis manos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Un alegrofín, Cu riveras a ti buscaré otro mar. Gracias por ver el video